¡Muy buenas noches! Sean todos ustedes bienvenidos a Cadena 3 para presenciar la mejor lucha libre del mundo. Por supuesto, la del Consejo Mundial. El día de hoy, aquí en esta catedral, vamos a tener una superfunción, ya que el flamante campeón mundial, Welter Máscara Dorada, estará haciendo este tercio impresionante con el maestro lagunero Blue Panther y el regiomontano toscano, que por supuesto, perdóneme mi buca, señor Sánchez Vélez, Roberto López Olvera, Arán, Cera y Pabilo, a esos que guerreros de la Atlántida no te harías, tú dices eso. Pero estás equivocado, porque lógicamente, amigos de Cadena 3, muy buenas noches, como siempre, en este Sabadito Alegre, van a ganar los rudos los guerreros de la Atlántida, sin duda alguna, porque el último guerrero, el Atlántis y el pelino, de hoy, no está mi querido Rey Bucanero, pero con ellos tres antes, señor Rey Bucanero, buenas noches. Un apestoso, señor, no va a acabar ni un técnico, no van a poder esos técnicos, pero además en la lucha semifinal va a estar el valiente, el sagrado y acompañados del metro, esta sensacional tercia que van a enfrentarse aquí, mi querido Robert. Lucha de carácter internacional, señores, por supuesto, la mejor lucha libre del mundo. La lucha, ¿qué es lucha? La del Consejo Mundial, porque estarán enfrentando a Liger, el campeón universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, que estará haciendo tercia con otro del sol naciente, me refiero al samurái de Kumura y el mexicano Averno, así que, señores, chispas, saldrán desde este presente de las emociones, la arena México. Por supuesto que saldrán chispas, porque el Averno nos la debe, el querido Sánchez Vera, nos la debe el Averno. Es que nos roció, nos roció el camino. Pero recuerde usted, que la mejor lucha libre del mundo se ve y se mire diferente, sólo aquí en Cadena 3. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a Cadena 3 para presenciar la mejor lucha libre del mundo. A nombre de todo este gran staff, encabezado por el señor José Luis Torres, Armando Panilla, Polito Alarcón, Mario Martínez Banderas, mis compañeros Enrique Sánchez Vera, Roberto López Olvera, Rey Bucanero, Chucho Tepepa y Gerardo Mendoza, su servidor, le saludan. Mi querido Chucho, han comenzado las emociones aquí en esta catedral, la arena México, en donde vamos a tener un inicio sensacional. Ahí vemos al chico de Ciudad Gótica, Robin, enfrentando precisamente a un hombre que dicen que tiene muchos hijos y muchos colores. Enamorados de las máscaras y las cabelleras los saludamos con el gusto y cariño de siempre aquí a través de Cadena 3, en la monumental arena México, en la catedral de la lucha libre en todo el universo. Y en este momento, Robin se enfrenta a Disturbio, no sabemos si tenga muchos hijos o no, porque el registro civil aún no hace su labor, pero Robin en vía de mientras lo está maltratando, le está dando dos, tres azotones, y en la esquina técnica, al lado de Robin, tenemos al ángel blanco, Horus, y en la esquina ruda, al cemental, el toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná, señor Mendoza. Pero también tenemos a una institución de los referees, que es Pompil, y ahora ve nada más a este hombre, ahora sí es el que dicen que tiene muchos hijos por muchas colonias, y que las chamaconas deberían de estar preocupadas, al igual que sus padres, ahí tenemos al cemental enfrentándose a este ángel que es Horus, pero qué pasadita, impresionante le está haciendo el Horus, y a pesar de que está enamorado de la luna, pues en este momento no le sirvió absolutamente nada esta gloriosa Selene, precisamente a tu toro enamorado, mi querido Chucho. No, no es mío, yo paso, muchas gracias. A mí los toros nada más en filete y en plato, como dijera alguna vez, el panameño español Miguel Bosé, y mientras el cemental está dándole una pasada sensacional a Horus, Horus le regresa, hace lo propio, las cortesías para los nudos y los técnicos, están hoy pero de a euro, porque de a peso ya no alcanza, señor Mendoza. Así es, mientras que los dos ahí están ya en medio de este sagrado cuadrilátero, haciendo la toma de referee, pero nada más, como ahí la experiencia también de este cemental, hace que Horus con toda su humanidad, ahí ya está siendo el puente, precisamente para no tener las espaldas planas, y qué toma impresionante a ojo de pájaro, nos manda el excelente staff que cada ocho días tenemos, mi querido Chucho, Tepepa, y las emociones continúan. Desde luego, y en el staff, pues, hay otros, por supuesto que no, este es el único, el verdadero y el mejor del mundo. El mejor del mundo en el universo y galaxias circunvecinas, vean esa toma que avala lo que estamos diciendo, mientras Pompino inicia la cuenta fatídica, Horus le da el relevo a Robin, y desde Ciudad Gótica, Santa Lucha Libre en contra de Disturbio. Vamos a ver de dónde va a salir mejor el resultado, si del lado de los técnicos, del lado de los rubianes, la pasada en todo su esplendor, Robin se va al juego de cuerdas, Disturbio lo recibe, la pasada, el intento de Rana, uno nada más que de nudo, un patadón en la cara para maltratársela, una guillotina preciosa de parte de Cemental, señor Mendoza. Así es, parece ser que esto se está cocinando en cuanto a la primera caída, pero vean nada más, ahí qué quebradora impresionante de este Disturbio. Uno, dos, tres, cadena tres, y con esto la primera caída ha sido para estos malosos el Disturbio y el Cemental, mi querido Chucho. Desde luego la primera caída en esta batalla inicial nombre. Ya le estaba bailando el favorito de Pachupeño, pero ¿a quién le importa? No, así nos importa. No, sí, por Dios, dos preciosas muchachas ahí saludándonos, el público también ahí respondiendo de la mejor manera en esta entrada grandiosa en la monumental de los doctores. Vámonos al recuento de los daños, mi querido Chucho Tepepa. Guillotina despiadada de Cemental para Robin, un medio tirante, un cuatro al brazo, y ahí lo levanta para hacerle una quebradora mortal de esas asesinas de las que ya no se repone, de las que se le murió hasta el espíritu. Uno, dos, tres, cadena tres, y la caída inicial es para los rufianes, señor Mendoza. Nada más esta toma preciosa que nos da este staff, cómo ahí aprovecha el disturbio a Horus para hacerle la quebradora ahí, Pompín. Uno, dos, tres, cadena tres, festejando precisamente este maloso que es el Cemental. Nosotros vamos a ir a una pausa recordándoles que la mejor lucha libre del mundo se ve y se vive diferente solo aquí en Cadena Tres. Y regresamos ya con esta segunda imponente, despampanante segunda caída que ahora viene precisamente con un fondo rojito, más esto, mi querido Chucho. Segunda, segunda caída. Segunda caída de manera espectacular, de manera maravillosa presentada. Y bueno, vámonos directamente ya a las acciones sobre el ring sagrado de la arena México. El que está sufriendo los embates de los rudos es Robin, Robin que ya no sabe a qué santo bajar porque ya le dieron santa riatiza, señor Mendoza. Así es, santo mamporro que le acaban de acomodar en la hora del montonote y ver a guillotina que le acaba de acomodar este disturbio mientras Cemental lo tenía bien apergollado y le están diciendo, ¿sabes qué, chiquitín? Afuera del cuadrilátero. Pero vamos a ver este ángel que es el Horus. Ájale, lo reciben con tremendo patín, mi querido Chucho. Por supuesto está siendo recibido Horus con una patada espeluznante. Se lo llevan entre los dos al juego de cuerdas. Horus, el nieto del ángel blanco, del rancherísimo Vargas. Ahora parece que va a ser impulsado con catapulta, siempre no, para que venga una patada preciosa, preciosa y precisa. Y eso fue gol, señor Mendoza. Así es, en pleno cuello acaban de dejar todo turulato a este Horus. Robin trata de reaccionar, sin embargo, llega el semental por la espalda, le acomoda un buen raquetazo. Y ahora estos rufianes lo traen a mal traer de esquina a esquina. Y viene el primer antebrazazo. Y después jugando al burro castigado para que el segundo deje fuera de combate a este Robin. Santo flash, chum, pum, le acaba de dar, mi querido chico. Hum, pum, cuan, tres, cataplum. Y ahora nos vamos sobre de Horus, dicen los rudos. Se lo llevan al esquinero. Viene el antebrazazo, parece que va a venir, no, sí, la escalera. Viene la escalera, pero es aprovechada por Horus para con unas tijeras preciosas sacar del fuego a Disturbio. Patadas voladoras magníficas de parte de Robin para que semental sufra las consecuencias. ¡A volar, señor! Y a volar, vuelo hermoso. Vuelo hermoso para dejar ahí fuera del cuadrilátero a Disturbio y ahora semental. Parece que se quiere encargar de Horus. Horus se va al juego de cuerdas. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito medio tirante a los brazos! Medio tirante a los brazos con medio cangrejo. Uno, dos, tres, cadena, tres. Saca la rendición, señor Mendoza. Viene nada más la batiseñal.